Con el desfile de Carrosa se dio apertura a la participación de las candidatas de varios sectores que aspiraban a ser la reina del carnaval. El Parque de San Francisco fue el punto de partida de las comparsas que seguían a las representantes. El siguiente acto donde las candidatas fueron las protagonistas fue en el centro recreacional del sector norte del municipio de Ocaña, donde el jurado calificador cumplió con las entrevistas de cada una de las hermosas jóvenes, quienes luego desfilaron en un traje de calle. Un poquito de tensión porque no sabes con qué preguntas, pero igual muy preparada. Pienso que es una preparación que se ha venido desde que se comenzó con el tema de ser la candidata del Barrio San José y el Comercio. Entonces muy lista, pienso yo. Y llegó la prueba de fuego. Lina Daza de la Universidad Francisco de Paula Santander, Mayra Alejandra Ballesteros, representante del Barrio San José, Carla Ribón por Gustavo Alayón, Paola Soto de la Ciudad de la Norte, Sandra Sánchez de Juan 23, Geraldín Prado de El Bambo, Lina Sánchez de San Agustín y Merly Gutiérrez de la Popa, se robaron las miradas y los aplausos del público durante el desfile en traje de base. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento esperado, la noche de la elección y coronación de la reina de Ocaña. La atención se subió desde que se dio a conocer el nombre de la primera princesa. Y la princesa, y la princesa es la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El clima se puso a punto cuando las presentadoras del evento dieron a conocer el nombre de la virreina y de ahí conocerse el nombre de la reina del carnaval. La candidata, que hoy es la virreina del carnaval 2016, es Mayra Alejandra Ballesteros del barrio San José. Es la virreina de los Ocañeros. Así que la nueva reina, Gustavo Arayón. ¡Felicitaciones y música, señores! El público asistente al evento quedó satisfecho con la decisión del jurado, pues las tres niñas finalistas siempre estuvieron en la baraja de las preferidas de los Ocañeros, que siguieron paso a paso el cubrimiento del reinado central del carnaval 2016. Hoy me encuentro súper feliz por ser su representante, por ser la reina del carnaval. Quiero representarlos en todo el país, si es posible, y sacar la mejor cara de acá.